En el umbral de la naturaleza, los exploradores de la vida salvaje participan en la conservación de aves y sus venerados hogares. Las aves emergen como delicados pinceles, trazando líneas que conectan los pulsantes latidos de la tierra. Las aves, en su vuelo majestuoso y sus cánticos melodiosos, se revelan como indicadores invaluables de la vitalidad de nuestro entorno. El significado de su papel se convierte en señales clave. Cada batacazo de alas y gorjeo encierra un mensaje codificado sobre la salud de nuestro hábitat compartido. Daremos pasos más profundos para entender la importancia de salvaguardar a estas criaturas y los hogares que las abrazan. Este no es solo un llamado a la admiración, sino un compromiso colectivo para proteger el delicado equilibrio que sostiene a las aves y, por ende, a toda la maravilla de la vida en la tierra. Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la conservación de aves y descubrir cómo cada acción, grande o pequeña, puede resonar en el vibrante coro de la naturaleza. En los secretos murmullos de la naturaleza, descubrimos la intrincada danza entre las aves y su hogar, revelando cómo los cambios en su entorno reverberan a través de las poblaciones de aves y su sorprendente diversidad. Cada rama de un árbol, cada gota de lluvia, deja su huella en las alas y en el vuelo de las aves. Descubrirás la conexión íntima que sostiene la vida alada y cómo las transformaciones en el entorno resuenan en el canto y el aleteo que danzan en armonía con la naturaleza. Hay personas que conocen la zona y pueden ayudarte a recorrerlo. Porque, pues, como es bosque, si no se hace con cuidado, pues eso no se puede perder. Pues hemos visto muchas especies. Creo que de lo más llamativo es el chip rojo. Es un chip endémico y se encuentra solo en las montañas. Entonces aquí se puede ver en grupos. ¿Qué más? También hemos visto algunos rascadores que también son aves de montaña, colibrís como el garganta azul, los orejas violetas, que son colibrís bastante grandes que no se ven dentro de la ciudad. En la incrucijada entre la fragilidad y la fortaleza, descubrirás las amenazas que gravitan sobre las aves y los santuarios que llaman hogar. Desde la devastadora pérdida del hábitat hasta la sombra tóxica de la contaminación y el cambio climático, las aves se enfrentan a menudo con desafíos apremiantes. Cada perturbación en el equilibrio ecológico resuena en las alas que contra viento y marea persisten en su vuelo. Sí, principalmente por el crecimiento y también por la tala. Hay un problema de tala aquí en la, no en la comunidad, sino en el Parque Nacional del Iztapopo, que lo podemos observar que está ahí arriba, pero ahí tenemos un problema de tala. Hay otras comunidades que están talando demasiado, entonces lo que está pasando es que le están quitando el hábitat a las diferentes especies, aves, mamíferos. Entonces, ahorita es el problemita que tenemos. Que también el cultivo de aguacate, que también está muy fuerte ahorita en estos tiempos, que hace que se deforeste gran cantidad de terreno. La conservación de hábitats críticos se erige como un faro de esperanza en medio de las tormentas que amenazan la estabilidad de la vida alada. Siendo parte de esta actividad, descubrirás la importancia vital de proteger santuarios naturales, parques y reservas que sirven como bastiones para las aves. Cada rincón de bosque, cada extensión de humedal, se revela como un refugio preciado. Descubrirás como estos enclaves se convierten en cunas de vida y como cada esfuerzo para protegerlos, es un acto de amor hacia las criaturas que dependen de ellos para sobrevivir. Lo que tenemos es avistamiento de luciérnagas, lo que es de junio y agosto. Entonces, ahora, con los guías de la comunidad, estamos tratando de que se haga recorridos para aves y así también proteger el área. Como yo siempre les he comentado, si protegemos toda esta parte de bosque, vamos a tener lo que son aves, mamíferos, insectos y gran variedad de flora y fauna. En los capítulos de la conservación, la restauración de hábitats degradados ocupa un lugar central. Algunos sitios dependen de proyectos visionarios de reforestación, la recuperación de humedales y otros esfuerzos dedicados a insuflar nueva vida a entornos naturales que han perdido su fulgor. La esperanza que florece en medio de la desolación nos hace descubrir cómo cada brote verde y cada ave que regresa a su hogar restaurado es una victoria para la resiliencia de la naturaleza. Ante la desaparición, la conservación de especies en peligro se erige como un acto de desafío y redención. Existen programas de cría en cautividad y audaces esfuerzos de reintroducción que están escribiendo nuevas historias para aves al borde del abismo. La vital tarea de salvar a estas criaturas de las garras de la extinción te llevará a comprender cómo cada huevo que se incuba y cada ala que bate en libertad es un triunfo de la perseverancia y el compromiso. Lamentablemente sí, con el crecimiento de las zonas urbanas están quitando lo que son áreas de bosque, entonces para la construcción o también para lo que es la zona de cultivo, entonces están perdiendo como que espacios para ellas. Por la basura que dejan, entonces muchas veces sobre todo lo que son las charas llegan a ver algo llamativo, brillante, entonces van y empiezan a hurgar entre la basura, entonces muchas veces dejan chicles, dejan cosas que para ellas es dañino, entonces muchas veces el plástico les queda atorado en lo que es la cabeza. La luz que guía el camino de la conservación radica en la educación y la conciencia pública. El conocimiento y la información se convierten en un faro que ilumina la senda hacia la preservación. La conciencia abre el camino desentrañando cómo la educación inspira a comunidades enteras a ser guardianes activos de las aves y sus santuarios. Pero en la historia existen ejemplos de triunfos que resplandecen como estrellas en la oscuridad. Historias de especies que contra viento y marea han vuelto del borde de la extinción. La dedicación y la colaboración han dado lugar a éxitos palpables en la conservación de aves y sus hábitats. La voluntad y la acción han transformado la historia de las alas en luna de resiliencia y renacimiento. Que vengan, que disfruten, que conozcan y sobre todo que nos ayuden a conservar. De qué manera, que no se lleven ninguna planta, que lleguen a encontrar lo que les parezca bonita porque es alimento para muchas especies de aves y que no dejen basura. Y sobre todo, si hacen sus bugatas, que las apaguen bien. En el escenario mundial de la conservación, el cambio climático emerge como una sombra amenazadora. Los sutiles hilos que conectan el aumento de las temperaturas y los patrones climáticos cambiantes con las poblaciones de aves también son un tema a considerar. Estas transformaciones afectan a las aves en sus distintos hábitats, desde las montañas hasta las llanuras, y las estrategias de supervivencia se ven desafiadas por la creciente imprevisibilidad climática. El cambio climático no solo es una amenaza para el entorno, sino un forcejeo directo con la capacidad de las aves para adaptarse y prosperar en un mundo en constante evolución. Los corredores de migración, los antiguos senderos que llevan a las aves a través de las distancias, se presentan como tesoros naturales. Se descubre la importancia vital de preservar estos trayectos y las áreas de descanso que representen puntos cruciales en el viaje migratorio. Con el acercamiento a las aves, se descubre la necesidad de garantizar que las aves migratorias puedan completar sus épicas travesías sin obstáculos, destacando como la pérdida de estos corredores podría tener consecuencias catastróficas para las poblaciones de aves en sus rutas migratorias. La comunidad se convierte en protagonista, y no existe una comunidad sin individuos, por lo que las acciones individuales y, por ende, la colaboración colectiva, pueden transformar la narrativa de la conservación. Cada individuo, ya sea en alguna ciudad o comunidad rural, puede marcar la diferencia. La conservación no es solo tarea de expertos, sino un llamado colectivo que puede prosperar cuando la comunidad se une para proteger a las aves y su hábitat. En el caso de los humedales y pantanos, encontramos que son ecosistemas cruciales que desempeñan roles vitales en la filtración del agua, la prevención de inundaciones y la conservación de aves. La relación simbiótica entre estos entornos acuáticos y las aves que los pueblan, destacan como la conservación se traduce directamente en la protección de las aves y sus modos de vida. Los capítulos de la vida de las aves, desde el nido hasta el vuelo inaugural, serán el foco mientras explora la importancia de proteger estos momentos críticos. La conservación de nidos y crías no solo es un acto de protección de la juventud alada, sino una inversión en el futuro mismo de las poblaciones de aves. La supervivencia de las crías es el cimiento sobre el cual se construye su legado. El enfoque se estrechará hacia las regiones, destacando cómo las acciones a pequeña escala pueden generar un gran impacto en la conservación. El enfoque se estrechará hacia las regiones, destacando cómo las acciones a pequeña escala pueden generar un gran impacto en la conservación. Las iniciativas locales son de gran importancia desde proyectos comunitarios hasta esfuerzos regionales, resaltando cómo la conservación no es solo una responsabilidad global, sino un llamado personal para cada individuo y comunidad. La investigación y el monitoreo son pilares fundamentales de la conservación de aves. La ciencia y la ciencia ciudadana proporcionan la base de nuestro entendimiento de las aves y sus hábitats, y cómo esta comprensión es esencial para implementar estrategias de conservación efectivas. Para proteger a las aves, primero debemos comprenderlas. El horizonte se despliega mientras explora el futuro de la conservación de aves y su hábitat. El destino de estas criaturas aladas y su hogar depende de todos nosotros. El llamado a la acción alienta a cada individuo a ser parte de esta misión de dejar un legado positivo para las futuras generaciones. El compromiso con la conservación es un compromiso con el futuro mismo del mundo alado, y por ende, de nuestro planeta. Extiende tus alas de apoyo para ser guardianes de las criaturas aladas y sus hogares. Cada paso, cada gesto, contribuye a la conservación. Este es el comienzo de una nueva historia. Juntos en este viaje podemos asegurar un futuro para estas maravillosas criaturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!